¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? La literatura fantástica es una forma de acercarnos a la realidad desde otro ángulo, de ver el mundo desde otra perspectiva. Se ha hablado más de la literatura fantástica como que no toman en serio el mundo, pero es que el mundo si se toma en serio puede ser terriblemente aburrido, terriblemente oscuro, terriblemente sin salida. La literatura fantástica nos muestra otras formas de ser. A mí me pasó algo muy extraño. Yo soy de esa primera generación de niños que estaban a cargo del televisor. Mis papás trabajaban y yo el día que me portaba bien es que me pasé ocho horas frente a esa pantalla azulosa. Y pues yo siempre me portaba bien. Cuando a mí me dicen ¿qué es la realidad? ¿qué es tu infancia? Yo pienso en la familia Adams, en la gente 86, Scarlett, en dimensión desconocida. Y para mí conocen que la realidad, la realidad es eso, la realidad es un mundo realmente frágil en donde nuestros conceptos siempre se pueden cambiar, siempre se pueden ver desde otro punto de vista. A mí me encantaba la familia Adams porque la familia Adams nunca se consideró rara, incluso se consideraban la familia más común y corriente del mundo, pero simple y sencillamente tenían otros contextos. A mí cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir de la realidad. Empecé a escribir de otros mundos, empecé a escribir de monstruos, empecé a escribir de cosas que me permitían narrar lo que yo consideraba que era el mundo. Yo soy de esa generación que pasó la guerra sucia, nunca fui testigo de una violencia real, pero sin embargo se sentía el miedo en el aire, se sentían las desapariciones en el aire, se sentía que había un poder que podía asesinarte impunemente en el aire. Entonces no es extraño que yo empezara a hablar de monstruos, que empezara a hablar de cosas siniestras, que empezara a hablar de eso inasible que puede devorarte en cualquier momento. Y nos dicen, eso es literatura fantástica, pero no, eso era una realidad que vivimos. Un monstruo que estaba activo y en las sombras siempre, siempre es realista. Y lo más interesante de escribir literatura fantástica y lo peor es que no podemos decir que ya pasó, que ese monstruo que está en las sombras ya desapareció. Para mí creo que lo que más sirve de la literatura fantástica es que no sirve a los poderes.